¡Hola! ¿Cómo estás, besties? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un día maravilloso, excelente, que te la estés pasando bien padre, que te estés divirtiendo. Y si no lo estás haciendo, no te preocupes, ya llegué. Ya sabes que todas mis buenas vibras las reservo solo para ti, para que este ratito que estás conmigo te recargues de buena vibra y de energía y pues te las guardo en esta bolsita y te las mando a ti, para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Oye, pues que te cuento, creo que ya es regreso a clases, digo creo porque yo ya terminé mis estudios, esto quiere decir que yo ya no sé ni en qué día vio. O sea, me refiero al día, cuando ibas a la escuela dices, ah, el 24 otro tengo examen, ¿crees que sé cuándo es 24? No es cierto, sí sé, por las compras que hago en internet, llegué el 12 de agosto. Y hablando de compras, sí, como pudiste ver por el título del video, hoy haremos un haul de papelería. Y tal vez te vas a preguntar, pero Melisa, si acabas de decir que tú ya terminaste con tus estudios, tú ya tienes un título, dime por qué motivo tú tendrías que hacer un haul de papelería. Bueno, te explico, yo de todos modos ocupo por mi trabajo, también hago mucho DIY, como sabes. Ah, que por cierto, se me olvidó comprar silicón. Yo iba a eso, yo iba a eso. Compré todo menos lo que necesitaba. Ahora tendré que regresar, qué pena. Te cuento que hace poco estaba viendo qué es lo que tenía para poder sacar y limpiar y organizar. Me di cuenta que tenía yo colores, por ejemplo, de todos los años de estudio que tuve desde la primaria hasta la universidad. O sea, de repente tenía siete colores azules de la marca Norma y dos rosas. Muchas plumas ya no pintaban. O sea, fue un desastre. Y entonces lo que decidí hacer fue donar todo este material que podía servirle a alguien más. Y ya después de esto dije, bueno, ya ahora sí tengo el pretexto perfecto para irme a comprar cosas de papelería que a lo mejor no necesito, pero quiero. Y fui a Walmart, a Bodega de Ahorrara. Son de supermercados que puedes encontrar aquí en la Ciudad de México. Y también fui al centro, que el centro es como un AliExpress viviente. No encuentras todo, pero sí hay papelería muy bonita y kawaii y todo lo que buscamos. Entonces sí, viví una fantasía. Y por cierto, subí video entre semana. Fue el vlog para que vayas a checar sobre lo que alcancé a grabar de papelería. No grabé muchísimo, la verdad, porque es un caos ahí. Otra vez te recomiendo que si vas, vayas temprano, con calma. Entre semanas sí es que se puede. No sé si todavía estás de vacaciones. Y bueno, ya dicho esto, vamos a empezar porque compré bastantes cosas, la verdad. Puse todo aquí adentro en esta mochila y tú dirás, wow, son muchas cosas. Sí, es esto también y esta otra bolsa de Hello Kitty. ¿Quieres ver algo espectacular? Entonces, bueno, vamos a empezar rápido. Voy a sacar este cuaderno primero porque aquí anoté todo. Iniciamos con Walmart. Compré este cuaderno de 100 hojas. ¿Sí son 100? No, son más, ¿verdad? 240 hojas, qué me pasa. Por supuesto que no son 100 hojas. Ya lo conté anteriormente en un unboxing de AliExpress que yo pedí una agenda por Mercado Libre y me decepcionó muchísimo. No tiene que ver, creo que nada con Mercado Libre. Es más bien el vendedor. Y este venía como usada. Una hoja venía rota. También estaban dobladas las hojas. Lo que era por dentro, la parte de piel, de polipiel, más bien, venían como descarapelada. Pero encontré esta libreta en Walmart. Te digo, son bastantes hojas. Está dividida en partes. Primero son las hojas de puntitos, después de rayas y después en blanco. Entonces me va a ayudar para poder organizarme. Además de que teniendo una libreta así, sencilla, entre comillas, me refiero a que no tiene demasiados accesorios. Me da la oportunidad de customizarla a mi gusto. ¿Qué puedo decir? Es de muy buena calidad y además es muy barata. Creo que ya dije que ese Walmart me costó 100 pesos. Para la calidad estuvo excelente. El espiral es dorado. Me parece un detalle muy bonito. Te recomendaría que vayas a checar en la sección de libretas ahí en Walmart para ver qué te puedes encontrar. Ahora también a mi mamá le compré esta libreta. Le gustó mucho por el tamaño, supongo. Por dentro esta sí es mucho más sencilla que la otra. Es toda de rayas. Pero aún así es muy bonita. Ahorita como te la estoy enseñando, no venía normalmente. Lo único que venía con la libreta son las letras de Make Your Own Magic. Aunque los stickers son exactamente como que el mismo material. Y eso los tiene porque compré también estos stickers que no me acuerdo cuánto costaban. Creo que 30 pesos y... no, menos. Y venían cuatro planillas y le di una a mi mamá y ella atacó su libreta con stickers. Y esta libreta costó 30 pesos. Entonces sí, te recomiendo mucho la sección de papelería de Walmart. Para quien no sabe, Bodega de Ahorrera es un supermercado que es más económico que otros. Y tienen una sección de papelería en donde es muy económico y venden por pieza. O sea, solamente venden un lápiz y etc. Y este año tuvieron una colección de colores pastel. La cual me encantó porque últimamente le he estado dando duro a los colores pastel. Pero también lo que es el color lila. ¡Wow! Lo mucho que lo he amado. Compré estos lápices que son sencillos. Son del número 2 HD. Y aquí dice que son pen and gear. La mejor es la colección, yo creo. Y también de esta colección de pen and gear. Compré una regla de 20 centímetros en color verde pastel o menta. Casi siempre lo que es Bodega de Ahorrera y Walmart son como de las mismas colecciones. Sí, este cuaderno es de la misma colección. Nada más que en Walmart como que venden otro tipo de cosas que en Bodega de Ahorrera. Esta creo que me costó 10 pesos y cada lápiz me costó 2 pesos. Y también ahí encontramos una amplia sección de gomas de borrar de formas y de todos los tamaños y colores y diseños para todos los gustos. Yo compré estas de aquí. Costaron también 2 pesos me parece. Pero estas no las compré precisamente para usarlas como goma de borrar. Más bien las compré porque quiero hacer aretes con ellas. Y por cierto, compré también estas gomas de la misma colección de dados. Estas ya están más grandes y se sienten que pesan bastante. No sé si vaya a lograr mi cometido de poder convertirlas en aretes por el peso. Costaron también 10 pesos. 2 por 10 pesos. Ahora sí vamos con las compras que hice en el centro de la Ciudad de México. Fueron dos viajes, o sea dos días diferentes que compré cosas. Creo que no compré en los mismos locales. Si es así, te voy a avisar. ¿Ok? Primero que compré pintura, politec, varias, bastantes. Ya lo conté anteriormente en el video donde pinté cerámica. Hice un pequeño recorrido en el blog anterior que subí entre semana. En este local encontré de muy buen precio la pintura acrílica. Es muy buena esa marca, politec, de una sola pasada. Queda perfecto el color. La de 250 mililitros cuesta 37 pesos. Y la metálica también de esa cantidad cuesta 58 pesos. Que me parece excelente porque me llegan a conseguir hasta el doble. De este sí estoy segura que es el único lugar que fui las dos ocasiones. Compré la pintura como te digo. Ah, y compré. Ay, espera. Y compré este canvas. Cístico, bastidor. Te lo he importado 100% de algodón. Es de 30 por 40 centímetros. Y me costó 80 pesos. Está en muy buen precio porque en tiendas como Lumen. Office Depot me parece que cuestan más como 200 pesos. Y esto sin mencionar en otras tiendas en donde suele ser más caro. Todo eso fue en el local. Te dejo aquí la información. Ah, por cierto, creo que nada más he dicho el centro. Pero no he dicho bien dónde, ¿verdad? Perdón. No sé dónde está mi cabeza. Es en Plaza Mesones. Y ya de ahí puedes entrar por Calle Regina o Mesones. Es toda una calle o puedes cruzar la plaza. Las pinturas están del lado de Calle Regina. Fui a Chacharitas Beto, que es el local 95. Y bueno, voy a empezar con las cosas que le compré a mi mamá. Le compré esta libreta de rana que está viviendo aquí. Yo ya no la tengo conmigo porque pues ella ya está disfrutando de su libreta. También había de BTS. Bueno, de BT21. BT21, como tú quieras decirle. Y sí, están bonitas. Nada más que sí son como de un plástico que tú dices. Uy, si le doy un tirón de más, ya valió. Para traerla en la mochila o en la bolsa de emergencia. Están perfectas. Y pues ya saben la historia de mi mamá y las ranas. Le apasionan desde hace muchos años. Le compré una libreta de post-its. Ella sabía y me dijo, yo quiero una libreta de post-its. Y se la compré. Yo no iba esa vez con mi mamá. Y le dije, mira, te traje esto. Pues creo y espero que sea de tu grado. Y costó también 15 pesos. También le compré una pluma de rana que yo también me compré una. Me gustó mucho. Esta costó 20 pesos. Que a comparación de los dos artículos anterior. Me parece un poco más elevado de precio. Si ya nos ponemos a pensar de que una pluma tan bonita y de buena calidad. Te va a costar 20 pesos en cualquier otro lado. Vemos, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena. Tiene una coronita y está bastante kawaii. Sé que voy a disfrutar mucho de ella. Y por fin ya le enseñé en el haul para usarla. Porque todo esto lo tenía guardado. Ah, y otra cosa es de que le compré una bolsa de plumas. Mi mamá normalmente regala estas cositas. Es mucho de regalar. También yo de ahí lo saqué. Y me dijo que quería una bolsa de plumas para poder regalar. Esta bolsa tiene 20 piezas, me parece. Y costó 65 pesos. Está muy bien. Porque viene con una variedad. Tanto un poco más girly. Y otro estilo no tanto. Esta que compré aquí estuvo buena. Otro día que fui compramos también una bolsa. Pero en otro lado. Y esa no salió tan bien. Ahorita te voy a mostrar por qué vestí. En sí, como estás viendo. Vienen estilos muy bonitos. Y nos gustó mucho. La bolsa es de unicornio. Y a ella le fascinó. Y de las plumas que rescaté. Porque me gustaron mucho. Y también pienso quedármelas. Son estas dos de navidad. Obviamente las voy a sacar de navidad. Y también me quedé con esta dona de unicornio. Y también me quedé con una patita de gato. Ahora, lo que compré para mí. Me compré este washi tape. Que en la nota dice que es de unicornio. Y yo no le veo el unicornio en ningún lado. Son de que si frutas y banderitas y cosas bonitas. Y no sé, me gustó. Te voy a decir la verdad. No sabía yo ya qué estaba haciendo. Es que, ¿sabes qué? Que tienes una mentalidad bien limpia. Yo creo que la primera vez que vas. Te vas a aturdir de tantas cosas que hay. Ya si vas una segunda o tercera vez. Es cuando tú dices. Ok, ya vi lo que hay. Me hubiera traído esto. Etcétera. Y como yo sabía que quería unos washi tapes. Agarré los primeros que vi. O que dije. Ah, sí es cierto. Quiero washi tapes. Habrían demás estilos. Pero estos en el momento fueron los que más me gustaron. Me costaron 35 pesos. Yo digo que está perfecto para la cantidad que viene. Son 3, 6, 9, 10. Y yo sé que les voy a dar un buen uso. Y si se quedan ahí para siempre. Para ser bonitos. También no me importa. Luego compré esta cinta doble cara. Que no sé si has visto un video que se hizo bastante viral. De una cinta gruesa transparente que la ponen en la pared y aguanta un ladrillo. Ese tipo de cinta que es más gruesa se ocupa para poner también, no sé, repisas. ¿Para qué no resistan tanto peso? Tampoco. Cualquier otra cosa. Por ejemplo, los multicontactos. Para ponerlos en la pared. Varias cosas. Ahora, esta cinta es lo mismo pero más delgada. Y es de BTS. Ahora, cuando te pones a ver qué compré. Le quitas el cartoncito, por supuesto. ¿Y qué es con lo que me quedó? Es un mini cúter gris. Y la cinta. Pero pues obviamente voy a cortar este cartoncito. Y lo voy a pegar en alguna otra parte. Ahora, hablando de esta cinta. Que según aquí leo es la Magic Tape. Muy buena. La usé en mi escritorio para poner ahí encima mi multicontacto. Porque por donde paso puede ser que lo tire. Entonces puse dos tiritas pequeñas de esta cinta. Y pues todo bien. Hasta ahora no se mueve para nada. Si mal no estoy, creo que esta cinta también se puede lavar. Cuando ya deje de estar pegajosita. Como sea, me costó $14 pesos. $14 pesos. Excelente. Yo creo que hasta el cartoncito hubiera pagado $14 pesos por él. Luego compré dos libretas negras. Es de 18.5 por 26 centímetros. Que es la más grande. Esta costó $25 pesos. Y esta pequeña que costó $20 pesos. Es de 21 por 14.5 centímetros. Es de hoja negra para poder utilizar, no sé, plumas de gel, por ejemplo. O plumones metálicos también puede ser. Y esta sí para que veas por un repricho. No sé qué voy a hacer. Con ese tipo de libretas se puede hacer álbum de fotos. Si quieres ver algo con este material, déjalo aquí abajo en los comentarios. Ah, por cierto. Ahorita en la mitad del video. Te comento que hice un pedido en Aliexpress. Si es que quieres ver el video, quédate pendiente. Suscríbete. Activa la campanita para que te enteres cuando suba ese video. Ahora, un local al lado que desgraciadamente no me dieron nota ni nada. No tenían más bien membretado el local. Y a mí se me olvidó, la verdad, preguntar. Pero el local es, te das de cuenta que en esa entrada de calle Mesones a la plaza, es la del medio. Y es el primer local a la derecha. Tienen el display abajo, luego un escaloncito, luego arriba como que en un nivel alto está la persona. Y después arriba hay más cosas. No sé, si vas, espero que puedas encontrarlo. Compré esta pluma de pompón. Desde que vi la última vez Clules dije, quiero una pluma así. Había también en color rosa para ser igual que Cher. Pero la vi en color lila y dije, no, ¿sabes qué? Que mi corazón gravita hacia este lado. Y la compré. ¡Ay, no! Espérate, 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 espérate. Se me olvidó decir. En esa tienda de chacharitas Beto. Compré. Y esto también te va a interesar mucho si es que tú coleccionas este tipo de plumas. Se te acaba la pluma de gel. ¿Qué haces? No la tires. Venden estos repuestos. Costó 70 pesos con 100 piezas. Y pues ya cuando se te acabe la pluma, no la tires, no desperdicies. Lo que puedes hacer es cambiarle el repuesto de tinta negra. Y ya cambié varias plumas porque yo ya coleccionaba desde antes. Y funcionan bien. Ahora sí, regresamos a la pluma. Costó 30 pesos. Y ahí... ¡Oh my God! ¡Oh my God! Encontré unas plumas vintage. No es cierto. Sí, es cierto. De Heist Musical y de Hannah Montana. Me dieron estas plumas en 10 pesos. Por ser yo, creo. Es que me dijo, ya déjase las 10. Y dije, oh bueno señora, gracias. Presiento yo en mi corazón que las tienen ahí desde hace como 10 años. Ya no pintan. Y yo sabía, existía esa posibilidad que no pintaran porque esto se ve bien antiguo. Pero no me importa. Son recargables. Y voy a comprar tinta china para que me funcionen otra vez. Y no saben qué felicidad me dio. Yo tenía muchas cosas de Heist Musical y de Hannah Montana. Y me dio mi locura después como en esa edad de entre la adolescencia ya estoy haciendo un adulto. Y tiré todas mis cosas. No saben cómo me arrepiento. No lo hagan. Y ya me propuse que cada vez que vea algo de Heist Musical y de Hannah Montana lo voy a comprar. También de Camp Rock. Los Jonas Brothers. Todo eso. Cuando firme documentos importantes de adulto independiente. Voy a sacar mi pluma de Hannah Montana para que me dé suerte. Ahora, también en ese local y por el cual me acerqué. ¡Ah! Fue este sacapuntas de honguito. ¡Ay no! Cuando lo vi estaba todo envuelto como en plástico. Comprendo porque este tipo de material se ensucia muy fácil. Pero yo estaba como checando. Pasé por ahí y dije, ¡ah! ¿Qué es eso? Me llamó la atención. También había en rosa. Y la parte de arriba es una goma que por supuesto no la voy a ocupar. Y por la parte de abajo es un sacapuntas. Y esta me costó muy barato. Creo que 7 pesos o algo así. Y por último, ese día. ¡Ah! También compré estos sticky notes. No lo compré ahí. Fue en un local random que me dijeron que no necesitaba ser mayoreo. Y dije, solamente quiero estos perritos. Señora, por favor, tenga mis 10 pesos. Compré estos pompones porque los voy a usar para una manualidad. Y me costó la bolsita con varios de muchos colores y muy diminutos 15 pesos. No sé si has visto estos videos que ponen una foto aquí en medio y empiezan a decorar todo alrededor con stickers bonitos. Yo quería hacer algo así, pero lo que terminé comprando fue una cosa muy diferente a lo que me imaginaba. Lo que yo quería se llama portagafetes. Pues un plástico y se mete la foto y ya. Y lo que terminé comprando yo es un plástico que se usa en las papelerías para enicar. Ahora sí, vámonos con la otra bolsa que fue el último día que fui hace poco. Compré stickers, muchos stickers en el blog otra vez. Ve a ver el blog si no lo has visto. Pero sé que no te vas a arrepentir en donde te enseño qué es lo que hay más que lo que compré. Por ejemplo, lo que está de moda ahorita a lo mejor son como de papel y así. Pero este es de plástico y yo creo que está perfecto. Me gustaron y la señora fue muy amable. Vayan con la señora. Ay, por cierto, este local está muy cerca de la tienda donde venden pinturas. De ese lado de la calle de Regina. Por lo que pudo ver, una planilla sí costaba 4 pesos y si comprabas mayoreo costaba 3.50. Y pues sí, compré casi de rana, de letras, de kitty. Compré varias, me emocioné. Encontré estas de caras felices que guau, cuánta emoción me dio. Y ahí mismo sobre ese pasillo me encontré con un lugar en donde vendían una tira como esta. Que es como tipo confeti. Si tú compras en papelerías pequeñas podrás reconocer que así venden. Y creo que está empaquetado individualmente para poder venderla por sobrecito. Pero yo compré la tira completa. Me costó 35 pesos. Y pues el confeti está muy bonito. Y como te digo, estoy comprando material y juntándolo para algo en específico. Y en un lugar random en donde vi que vendían perforadoras con formas. Pregunté, oiga señor, ¿será que de casualidad tiene de rana? Y me dijo, sí, por supuesto. Y estuve un rato buscándola. Creo que se le hizo un poco difícil. Fue hasta otro lado por ella, pero me la consiguió. Mi mamá se echó el chistorete después de que, ay señor, no bien verde. Pero bueno, en sí es una perforadora que hace ranitas. Este exactamente, no sé cómo podría decirte yo dónde está. Y fue ahí, como del lado frente hacia las escaleras. Ah, y no sé si lo dije, pero costó 25 pesos. Y bueno, ahora sí, junto a las escaleras, creo que solamente hay unas escaleras. No te preocupes por perderte. Ya empiezan a haber como más locales en donde la papelería está hermosa. O sea, hermosa. Conviene mucho entre esos puestecillos ir preguntando, ay, ¿cuánto cuesta esto? Yo pregunté más adelante por esto que te voy a enseñar y costaba 85 pesos. Y yo había escuchado que en otro lado costaba 65 y dije, ay, a ver, ¿qué pasó señor? No, pero creo que se había agotado. Entonces ya pregunté en otro lado y ya me dijeron creo 75 y dije, lo compro señor. Miren, por 10 pesos más no me iba yo a arriesgar a ya no encontrar lo que quería. Es esta guillotina en color lila. Ay, no. De por sí yo ya quería una guillotina pues para poder cortar de una manera hermosa y sin imperfecciones. Entonces decidí comprarla y cuando vi que había en color pastel dije, mira, de aquí soy. También había en rosa, en amarillo, en verde. Y pues esta fue la ganadora, te digo, exactamente a un lado de la escalera. Te das cuenta que va subiendo porque arriba están los baños. Y desde ahí como el caminito, el descanso de la escalera, alcancé a ver la guillotina y dije, voy a ir corriendo a preguntar. Ahora, entre esos localitos de plumas compré estas plumas de gel de hoja negra. Porque pues yo ya había comprado las libertas de hoja negra pero no tenía con qué pintar en ellas. Y me gustaron mucho, son como de colores pastel, no son metálicas. Y ahora ahí en las escaleras en donde te digo, junto a los baños, me compré unos Prismacolor Junior de 48 colores. Me costaron 270 pesos, quería algo así, un tanto básico pero no tanto. Porque como sabemos, los colores de gama alta para profesionales cuestan pues bastante. Y yo que no me dedico a eso, que no dibujo demasiado, pues quería algo como intermedio. Pues para los hobbies y así, pues para tener, porque te digo que saqué absolutamente todos mis colores. Ah, que por cierto, pero que de esas sí tengo el local porque tengo el ticket, voy a buscarlo. Sí, 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 es papelería Dana Frank, Plaza Mesones, locales 516 y 121. Me parece que el 121 está en la planta de abajo y el 516 donde compré yo está en la planta de arriba. Y bueno, sí, también compré estos Pelican en colores pastel. Estos los pienso tener más a la mano. Y también pues para que se vean bien junto a los demás materiales que tengo. Vienen con 12 piezas y me costaron 60 pesos. Y sí, están muy bonitos, me gustaron demasiado. Ahí mismo me compré unas tijeras porque ya me hacían falta unas que fueran buenas y pues fueran también bonitas. Hay en todas partes tijeras, obviamente, ahí en esa plaza. Pero como ya estaba ahí, compré estas. Estaron 22 pesos, hay unas más pequeñas. Y también compré de esta cinta que es brillosa porque me gusta para el maquillaje porque el pegamento no es tan fuerte. Entonces puedo ponérmela aquí para que haga el tipo de maquillaje en donde nada más que pasiva. Se ve limpia la línea. Esta me costó 13 pesos y vienen todas estas piezas. Por último, en este local me compré una tira completa de... Miren, de varios números. Pues como sabes, yo pinto mucho. Y ya necesitaba pinceles nuevos y compré toda una tira de pinceles. Y esto me emociona bastante. Esta costó 80 pesos. Son 10, 20, 30 piezas. Y bueno, también compré esta planilla. Fue afuera de la plaza. Fue ya como que en la avenida, en Calle Regina. Compré esos stickers que son 13 planillas con 19 milímetros de diámetro. No sé si has visto que venden en internet estas planillas de círculos de colores para igual decorar. Pues yo vi a alguien que estas muy sencillas blancas de papel las pintaba con plumones y dije que buena idea. Y pues ya compramos estas, vienen muchísimas y pintas del color que realmente quieres y ya. Y también he visto que venden con caritas felices y ya. Pero pues la carita feliz la puedes pintar con pluma y ya. Y por último, ahora sí, por último, entre las calles del centro, no sé bien decirte dónde. Perdóname. Encontré a alguien que vendía llaveros y yo tengo planeado hacer algo muy simpático con ellos. Después verás que... Y creo que unos costaron 15 pesos y otros 10, no sé muy bien cuáles. Y sí, ya es todo. ¡Por fin! Coméntame aquí abajo cuál fue tu compra favorita. ¡Ay, no mencioné! En una de estas tiendas compramos después estas plumas. Pero nos decepcionó un poco porque no están tan bonitas. Y de hecho había unas que ve esto. Es una verdadera estupidez. Es como que nada más un mono y venían dos plumas juntas. Y la verdad es que me parece una tontería. ¿Para qué quieres dos plumas juntas? O sea, sí podrías como que pintar doble. Pero pues es que también contaban esta pluma como con dos. Y así vinieron como, creo que como cuatro. Creo que estos monitos que tienen dos orificios se utilizan para los palillos chinos. Para cuando estás empezando y aprendiendo a comer con ellos. Pero pues ya ves, aquí tenemos esas plumas que no están tan padres. No nos emocionaron tanto. Y además no las podemos quitar porque se pueden secar. Porque quitas esto y no tienen tapa. Pero bueno. Yo recomiendo que si compras esas bolsas de plumas. Las compres con el primer local que te dije. Ahora sí, coméntame cuál fue tu compra favorita. ¿Qué te gustó más? También, cuál es tu artículo de papelería favorito. Si es que coleccionas stickers. Si es que te gustan mucho las plumas. O por alguna razón tienes una colección de reglas. Platícame aquí abajo en los comentarios. Y yo ya me voy, pero no. Sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está un lado para que se notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes. Tú y yo ya sabes que tenemos una cita aquí todos los domingos. Y entre semana con un nuevo video. ¡Bye! Te quiero mucho, mucho, mucho. Y vales mil. Eres mi persona favorita. Tú que me estás viendo. Ahora sí, ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Te quiero mucho, bye.